En estos días se ha estado discutiendo sobre la independencia de los jueces. Lo que se dice es que los jueces tienen incluso sus teléfonos intervenidos y que cuando toman alguna decisión que no les gusta a las autoridades, los fuñen, los trasladan, le hacen diabluras. Recientemente el Tribunal Superior Administrativo había ordenado paralizar un proceso de licitación para la instalación en Punta Catalina de Baní de dos plantas a carbón por parte de la CDE. Dentro de los alegatos fundamentales que tenía el Tribunal y por lo cual decidió mandar a paralizar el proceso de construcción de las plantas era que en el presupuesto nacional se había establecido que había, el Estado destinaría 1.500 millones de dólares para esas plantas y que la licitación que se había aprobado, la ganadora, valía más de 2.000 millones de dólares y que eso es violatorio de la ley de crédito público porque usted, si tiene un millón para la compra de carro, usted no puede comprar carro por más de un millón, excepto que usted encuentre que hay un ajuste presupuestario y que la ley le transfieran un dinero, pero así no. Entonces ayer el Tribunal, el mismo Tribunal, pero no con las mismas personas, que había ordenado la medida cautelar contra la construcción de las plantas, ese mismo Tribunal ordenó que sí, que le den para allá y lo grande es que no menciona siquiera el asunto del presupuesto. Vamos a ver lo que dice cuando daban el veredicto y vamos a ver lo que dice uno de los abogados de la parte contraria. Primero, declara buena y válida en cuanto a la forma a la presente solicitud de levantamiento de medida cautelar interpuesta por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y Odebrecht Technimo en contra de las entidades Jesuba Group Company Limit y consorcio IPC por A. En cuanto al fondo, acoge la misma y en consecuencia ordena el levantamiento de la medida cautelar otorgada mediante la sentencia número 55-2014 de fecha 13 de agosto de 2014, la cual ordenó la suspensión del proceso de licitación pública. Lo que parece contrario y es que también es de interés público una sobrevaluación de 1.140 millones de dólares. Aquí se está jugando lo que serían las influencias de un poder corporativo que ha sobrepuesto su influencia sobre estos tribunales. No hay dudas de que ha habido presiones sobre ese tribunal a tal punto de que el gobierno comenzó a decir que había un plan para torpedear lo de las plantas a carbón. Yo, que no tengo intereses en ese negocio y que solo soy un dominicano más que está harto de los apagones y de toda esa porquería, difiero de las plantas a carbón. No solamente de la licitación, sino, y no solamente de Odebrecht, que va a cobrar más de 2.000 millones de dólares por esas dos plantas. Yo entiendo que este país no puede coger prestado 2.000 millones de dólares para meterlo en dos plantas a carbón ahora mismo. Si nosotros tenemos en nuestro medio eléctrico, tenemos unas distribuidoras que no sirven, que usted puede tener la generación que tenga y si esas distribuidoras no sirven, usted no va a resolver el problema eléctrico. No puede cobrar la electricidad que vende, por una parte. Por la otra, nosotros alegamos o ellos alegan en la CDE que como el carbón es más barato que el gas natural y sobre todo no que el gas natural, sino que el petróleo y que nuestro parque energético, su matriz, se fundamenta en el petróleo, que hay que cambiar eso porque el petróleo es caro y el carbón es barato. También se dice que con el caso del gas natural no se puede construir las plantas rápidas porque conseguir un contrato para gas natural dura muchísimo tiempo. Pero nosotros no producimos ni petróleo, ni carbón, ni gas natural. Entonces, si nosotros necesitamos con urgencia una planta de gas natural o de carbón, está bien, una, pero todos los huevos en una misma canasta. O sea, todo lo que podemos invertir en el sector eléctrico vamos a ponerlo en dos plantas de carbón. Vamos a dejar la situación de las distribuidoras como están, que no sirven para nada, que son un tollo. Vamos, tenemos como 10 proyectos identificados debidamente por el INDRI donde se pueden hacer presas hidroeléctricas, que vamos a decir que no se puedan hacer las 10, pero vamos a hacer uno. Vamos a dividir las cosas. Un proyecto hidroeléctrico le permite generar electricidad, le permite agua para acueductos, le permite también regar la tierra, que aquí hay millones de tareas que no producen por falta de agua, y también fomentar la crianza de peces en un país desnutrido. Entonces, vamos a hacer una cosa seria, seria, para que invirtamos lo que vamos a invertir en un paquete. Si yo tengo un problema en la distribución de la electricidad y un problema en la producción de la electricidad, yo no puedo resolver el problema de la producción de electricidad y dejar igualito el de la distribución, porque para qué la electricidad, para distribuirla, yo tengo que mejorar una cosa y la otra, pero no, es una cuestión irresponsable de buscar a Odebrecht para que coja 2 mil millones de dólares que este país va a buscar prestado y para qué hagan los plantas carbón, a la mala. Y obligaron al tribunal, lo obligaron al tribunal a echarse para atrás. Y esa es la independencia del Poder Judicial aquí. Vamos a la pausa.